Este episodio del podcast de Cine Premier es patrocinado por Jojo Rabbit. La nueva película del director de Thor Ragnarok Taika Waititi cuenta la historia de Jojo Bessler, un pequeño niño alemán cuyo sueño más grande es pertenecer a las juventudes hitlerianas y que tiene de amigo imaginario a Adolf Hitler. Un día el mundo de Jojo se vuelca de cabeza cuando descubre a una jovencita judía viviendo escondida en su ático. La película es protagonizada por Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Thomas E. McKenzie, Roman Griffin Davis como Jojo y el mismo Taika Waititi como el Hitler imaginario. La película se llevó el premio del público en el pasado Festival de Toronto, además de haber sido nominada a los Globos de Oro y al Oscar de Mejor Película. Véanla en todos los cines desde el pasado 24 de enero. Viene con recomendación Cine Premier y no se la pierdan. Ahora sí, vámonos con el show de la semana. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No me desesperen. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número doscientos trece. ¡Yay! Yo soy Iván Morales y ustedes son... Yo soy Pene Oliva. Yo Chicoche. 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 Chicoche, no, ese yo. Chicoche. Pero tu nombre está inspirado en él, ¿no? Está inspirado en él. Vamos a decir porque me gusta... Ah, es cierto, ¿se inspiró en Chicoche? Yo, se inspiró, me gusta que me hable de usted. Sí, sí me inspiré en Chicoche. Pero, como, Checo, Sergio y demás. Checoche. ¿Y por qué no Checoslovaco? Eh, porque ¿qué es Slovaco? Un país. Ah, o sea, Checoslovaquia es... Era un país. Bueno, así se dice. Así era como se llamaba la República Checa. Podría haber sido Checomilk. Pero también se prestaba algo raro, ¿no? Checomilk estaba padre. Ah, sí, sí, es muy albureable eso. Que nos manden los podescuchas más sugerencias a... A Checo. Si no hubiera sido Checoche, ¿qué pudo haber sido? Exacto. Checomilk está bueno. Checo... 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 Checositas. Si haces un YouTube de manualidades... Manualidades. Checositas. Checositas. Checopel. Checopel. Si haces una marca de chocolate, Checolate. Chocolate. Checolate. Checoco. Y soy yo protagonizando en todos los personajes de Coco. Pero es que Checoco suena a pinche coco, ¿no? Pinche coco. Sí. Checoco. Jessica. No, es que ves que dicen Che. No sé qué. Oigan, esta semana se estrena Like a Boss, Socias en Guerra, que es con Salma Hayek. Sí, Alma. Nuestra Salma Hayek y Rose Byrne. La Hora de tu Muerte, que Sergio asegura haber visto. Sí, se lo vi. Eh, Doolittle, que yo vi Gransel, Gransel y Hansel. Gretel y Hansel. Eh, hay una de, que me dijo Sergio Huidobro, que estaba increíble, que no sé qué, de la Cineteca, ponla, por favor. Land, Tierra de Nadie, se llama. Ajá. El Viaje de Queta y Bombshell, que esa es la que yo destacaría esta semana. En cines. En cines. Este, pero por supuesto, el estreno más grande o más emocionante para nosotros de la semana está en Netflix y se llama Uncut Gems, diamantes en bruto. Diamantes en bruto. A pesar de que la piedra preciosa al centro de la película no es un diamante, pero pues son diamantes en bruto, porque ¿por qué no? Porque es que sería gemas en bruto, sería raro. Ah, ok. ¿Qué tiene? Y a lo mejor porque el mismo protagonista es medio un diamante en bruto, o quiere serlo. Al contrario de lo que te he dicho durante tres años, tienes que ahora alejarte un poquito del micrófono. Oh. Es que estás gritando muchísimo. Ahí estás. ¿Ahí? Ahí. ¿Ya? Sí. ¿Estamos seguros que aquí no? Aquí no. Puedes, pero entonces tienes que hablar más bajito. Aquí no. No hagas eso porque la gente va a empezar a alburear. Sí, sí, no. Por hablar así. Jessica. Hay una cosa que se llama. Van a pedir luego. Para los Patreon de 10 dólares, ¿podemos tener el podcast de Penny susurrando? En ASMR. Ah, sí, exacto. Y como en... Ay, qué gran película. A mí me gusta mucho la de Private Parts de Howard Stern. Ah, sí. Donde le dice, a ver, pon todos tus bajos así, a lo más alto tus bajos. Y empieza... Hace años que no veo Private Parts. ¿Recuerdas cuando Olayo quería ser Howard Stern? Howard Stern. Y Howard Stern se convirtió en Howard Stern porque tiene su programa ahí. Pues tiene su programa de Sirius. Algo, sí. Fue el que entrevistó a Trump. Tuvo una entrevista muy famosa con Trump. Y ya. Y ya. Bueno, ¿de qué quieren hablar primero? ¿Cómo les fue la semana primero? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Tú hace mucho que no nos acompañas. Bien. Ah, sí es cierto. ¿Por qué? Ha sido el show de Sergio e Iván durante mucho tiempo. Ah, gracias por invitarme a su show nuevamente. No, pues es que me enfermé la semana pasada. Ya saben, mis achaques usuales. Y la semana pasada, ¿por qué no estuve? No me acuerdo. ¿Fui a algún lugar? No, no tenías la lingitis. ¿Cuándo te empezó a dar la lingitis? La lingitis fue la semana pasada, precisamente. Que nada más quiero recapitular la gran lección que aprendí la semana pasada. Es no se automediquen. Buena lección. Ajá, porque yo pensé que era la garganta o safaringitis. Y me tomé mucha terramicina. Que también me enteré que no podías tomarte mucha terramicina. Y me intoxiqué. Y ahora estoy tomando medicinas para la lingitis. Y para mi hígado y mi estómago. Chico, es todo el combo, ¿eh? Todo el cóctel. Un cóctel. Pero además, también pantoprazol. Porque tanta medicina me hace daño a mi pancita también. ¿Ya tienes pastillero? Ya tengo dos pastilleros. ¿Quién crees que soy, Checo? O sea, es más, si me hayan pastilleros cool, díganme. Para comprarlos. Este, bueno, ¿de qué quieren empezar hablando? Pues de qué, de Uncut Gems. Uy, de Uncut Gems. Uncut Gems, Diamantes en Bruto. Es la nueva película de los hermanos Safdi. Me enteré que es Safdi, no Safdi. Nos la hemos pasado diciéndoles Safdi. Ajá, pero es Safdi. Este, Josh y Benny que dirigieron, está, ¿cómo se llama? Heaven Knows What. Heaven Knows What dijiste que está en Netflix. Y Good Time. Good Time creo que no está. No, Good Time no está. Pero dirigieron Good Time. Ah, claro. Este, Good Time es, ya hemos hablado mucho de ella, es la que protagoniza Robert Pattinson, que... Pattinson, Robert Pattinson. Que él se interesó nada más por un fotograma que vio justo de la otra, de Heaven Knows What. Y esta es, que estuvo sonando mucho ahora en la época de los Óscares, del Óscar, perdóname, Jessica. En la, en esta época de los premios Óscar, este, porque no nominaron a Adam Sandler, que sonaba mucho para que lo nominaran. Y sonaba en general, ellos como mejores directores, la película, pero pues no lo nominaron. De foto también se mencionó, me enteré que él es el mismo fotógrafo de Seven. También, que, pues eso, digo, es una película muy callejera, muy, se siente muy do-it-yourself, pero claramente no lo es. Sí. Pero, pero está padre. Y la trama es un poquito, pues es, es difícil describirla, pero sigue a un, eh, ¿cómo se llama? Este, apostador. Ah, apostador. O sea, un joyero, que es apostador compulsivo, y toma una serie de decisiones rarísimas, todo el tiempo te la pasas preguntándote, ¿por qué estás haciendo eso? ¿por qué estás haciendo eso? Pero al mismo tiempo, y son decisiones idiotas. Tontas, pero al mismo tiempo quieres que gane, porque te cae muy bien, pero lo que estás haciendo es una absoluta estupidez. Sí, y, y, pero además, o sea, lo que a mí me gusta, o sea, para empezar, yo creo, yo quiero empezar diciendo que, ¿por qué Uncut James no está nominada? O sea, como que, como que me quedó todavía más claro cuánto los Óscares no están como ya, como en el pulso de nada. Este, porque es, es infinitamente mejor que, pues, casi todas, todas. No, no que todas, pero casi todas. Sí, para mí. Estás, como que sí, estás queriendo dar la impresión de que son selectos, cuando, bueno, ya sabemos que no. Ajá, está chava, o sea, son diez, ya. Uncut James pudo haber estado ahí, creo. Sí, no, totalmente, y más, yo cada vez que, ya vi, no, no he hablado en el podcast de 1917, ya la vi, y, o sea, sí está padre, me gustó, pero, pero no, o sea. No, Uncut James es infinitamente superior, The Irishman también. Yo leí un comentario de un crítico en Estados Unidos que decía, la única película, dentro de esta conversación de las cosas que sonaban para Oscar, la única película que estaba realmente empujando el medio hacia el frente, que estaba haciendo algo con el arte cinematográfico, fue la única que excluyeron. Y sí, sí creo eso un poco, sí, sí la siento innovadora, la siento diferente a todas las demás, no, no, no tiene ninguna, este, fórmula, y sí creo que, creo que ellos, hay que mencionar el gran mérito de ellos de esta angustia en la que te tienen desde el principio, y no te suelta, no te suelta nada. Es que sus películas son como vórtices, ¿no? O sea, te absorben y además no paras de girar hasta que se acaba, ¿no? Sí, es como, son como montañitas rusas todas. Aquí no se va a estrenar en cines, ¿verdad? No, en cines no. No, se estrenó en cines en Estados Unidos el año pasado, pero así... No, todavía sigue, Sebas la vio en el Arclight, en el 35. Ah, qué cool, no, está parecido. La vio ahorita que fue a entrevistar a Juan Hogan. Sí. Sí, o sea, igual le podemos contar rápidamente de qué se trata, ¿no? Tú lo haces bien. Ah, ya dijiste que es un apostador... Que va tomando decisiones que no son muy inteligentes, pero que lo quieres. Perdón, no me acordaba si habías dicho que era apostador, joyero... Es un joyero, entonces la película está situada en el... se llama el Diamond District, que es la calle en Nueva York donde hay muchas joyas, y tú puedes hablar de eso, Sergio, porque en el texto investigas de mucho de cómo fue que se reunió con joyeros de verdad y así. Bueno, ¿cómo fue que se reunieron los Abdi, los Abdi y Adam Sandler? Es una historia padre también. Sí, está padre, porque sí, ellos primero lo buscaron desde hace, ¿qué? Diez años para esta misma película, Uncut Gems, pero después no... Obviamente, Adam Sandler, pues, no los peló. Sí, o la gente de Adam Sandler, porque en la entrevista de la revista dice que él nunca se enteró. O sea, era la gente, los publicistas, el manager. Que estamos hablando del Adam Sandler, ¿de qué entonces sería? ¿Del 2008 el que estaría haciendo...? ¿Qué estaba haciendo? A ver, ahorita les digo. Son como niños, ¿no? Sí, yo creo. O esas que... Se me hace que una de esas. Que sí eran como muy... Es la historia, ¿sabes qué es la historia de ellos dos? Es la historia de Gatsby, porque ellos, los Abdi, se acercaron a Adam Sandler cuando él era rico y ellos no eran nadie, y él los desdeñó, y ellos fueron, se hicieron millonarios, famosos, y entonces regresaron con él y ahora sí los quiere. Porque hicieron después, o sea, hicieron una que se llama Daddy Long Legs, que está medianamente basada en su historia, o sea, porque es un papá que también no toma muchas, no toma muy buenas decisiones, y no lo he visto, pero parte de la película trata de que les da unas pastillas para dormirse a sus hijos, y se les pasa la mano y los deja en coma. Bueno, no despiertan así, dicen, y se ponen todo nervioso, ¿no? Después de eso buscaron a Sandler, les dijeron, les dijo que no, hicieron... Pero ya tenían un guión y lo escribieron para él. Para él. Hicieron este documental del básquetbolista, no sé cómo se llama, no recuerdo. No, me acuerdo. Y luego hicieron Heaven Knows What, y ahí fue que Robert Pattinson los buscó. Pero ellos querían meter a Robert Pattinson en Uncut Gems, pero dijeron, pero qué personaje. A final de cuentas, no pudieron meterlo en Uncut Gems y dijeron, pues vamos a hacerle un guión al niño. Y se lo hicieron padrísimo. Y se lo hicieron bien padre. Y ya a partir de ahí, entonces, volvieron cuando presentaron Good Time y este Sandler estaba presentando Mayor of It's Stories. En Cannes. En Cannes. Le dijeron, oye, tenemos esto. Y él sí les dijo, ¿qué les dijo? Como, o sea, en buena onda, pero les dijo, no, ¿saben qué? Es que vengo aquí y vengo también con mi esposa y vamos a presentar esto. Y nada más vengo. O sea, no quiero hacer nada más. No, todo escapista, elusivo. Elusivo. Y ya después Sandler vio a Good Time y fue que mandó el ya famoso mensaje aquí en la redacción que era el… Les mandó un mensaje por WhatsApp. Por WhatsApp, ajá, que era de este… Ey, me encantó tu película. Y uno de los… ¿Quién eres? Sandler. ¿Cuál Sandler? El famoso. ¿Robert Sandler? ¿El fotógrafo? ¿Richard Sandler, el fotógrafo? No, idiota, el comediante, el otro Sandler. Y ya fue así que… Me encanta esa conversación. Que empezaron a hacer eso. Lo que dicen también es que sí, este personaje, no sé, ustedes ya la vieron, que es como si Happy Gilmore… O sea, ves a Happy Gilmore siguiendo, o sea, tomando estas decisiones. O sea, es como una extensión de ese Sandler que toma… O sea, que lo quieres, pero que toma malas decisiones. Sí, totalmente, totalmente. Es una buena muestra de cómo los guiones pueden ser, o todas las historias pueden ser, o comedia o tragedia, dependiendo del enfoque que le des. Porque sí, es exactamente Happy Gilmore, es el mismo de Happy Gilmore, el mismo de Big Daddy, el mismo de Fifty First Dates. Que son como estos torpes, este, pero medio idealistas, otra vez me estás… Odio que me digas a medio… o sea, se me va la idea, Iván, es horrible, ya, continúa. Son estos torpes idealistas. Ya, ah, sí, son estos torpes idealistas. Y se acercan, mi cabrón. Y se acercan, sí, no aprendo. Que hay una inocencia en ellos, ¿no? Sí. Como que los personajes, tanto en Happy Gilmore, pero también en la filmografía sabriana, son… Pensando, por ejemplo, en el de Robert Pattinson, que son estas personas que toman mala decisión tras mala decisión, pero hay una inocencia y un idealismo en ellos un poco, ¿no? Es que son buenas personas, o sea, en el centro son buenos. Pues, más que buenos, creo que… o sea, porque puede ser que no tanto, o sea, porque no es el mejor padre, no es el mejor novio, esposo, porque además engaña a la mujer. O sea, no, no podrías etiquetar como una buena persona, pero hay una inocencia en él de buscar un ideal. A eso me refiero con idealistas. Están buscando algo. En el caso de Robert Pattinson, o sea, tienen como un ideal incorruptible, que en el caso de Robert Pattinson es, quiere cuidar a su hermano. Quiere sacarlo de la carne. Y cuidar a su hermano y protegerlo como él entiende que debe proteger a su hermano. Y aquí, en este caso, todavía se me hace como más curioso su idealismo porque te hace pensar en ti. O sea, es un apostador, es una persona con quien yo, o al menos muchos diríamos, no, yo no tengo nada que ver con él, no me identifico, cómo me puedo identificar con un joyero apostador que en cuanto recibe dinero que debe, lo apuesta y así, tiene un amante y la esposa y, o sea, bueno, cómo me puedo identificar con él. Pero es alguien que nada más quiere ganar y es el máximo optimista porque algo le sale mal y eso no le impide volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo. O sea, siento que es optimismo the ultimate. De hecho, Heaven Knows What, también su personaje que está basado, es como la autobiografía de la chica que interpreta, es una drogadicta, ella se interpreta a sí misma. Hay una escena, muy al principio, sus dos adicciones son la droga, o sea, la metanfetamina, cocaína, lo que sea, y su novio. Y su novio le dice, no sabemos por qué se pelearon, empieza la película así, y el novio le dice, si tanto me amas, pues ya, suicídate, corte, se corta las venas. Sí, que todos podemos decir que es una mala decisión. Es una mala decisión, la llevan al hospital y se recupera y demás, pero si es de, güey, si es que yo te amo. Y es esta relación destructiva y estas dos adicciones que tiene esta protagonista. Exacto, es que tienen como esta onda de que sí están, tienen un ideal, o sea. Pero también, pensando en esa y en Good Time, y bueno, obviamente en Uncut Jams, sí tienen algo con las adicciones, tienen un approach interesante hacia las adicciones, porque él, y te lo dejo muy claro, porque no esconden el hecho de que Adam Sandler tiene mucho dinero, o sea, no es un güey que le va bien, le va muy bien. Tiene dos departamentos, un carrazo, o sea, sí, y digo, es dueño de una joyería, que si realmente tuviera deudas así de que, ay, no puedo comer, pues puede vender tres joyas que tiene ahí. Claro. Y este... Sí. Pero es un güey que apuesta porque tiene que apostar, porque es compulsivo. Ni siquiera quiere el dinero. No, el dinero no le... Quiere ganar. Sí, lo que... Es que creo que esa es una gran clave. Lo que quiere es ganar, no le interesa que le den el dinero, porque incluso él sabe que en cuanto llegue el dinero, lo tiene que dar por todas las deudas que tiene. Lo que le interesa es nada más... Y en la entrevista con el texto lo decía, ¿no? Es un güey que quiere que lo reconozcan, que vaya caminando por la calle y digan, mira, él es el güey que ganó tanto. Sí, tienen como una idea que proteger, que quieren cuidar, que están como buscando y van hacia allá, pero además se meten como en una dinámica adrenalínica absoluto, y te meten como espectador, y además también se me hace como muy difícil lo que hacen los Zafdi, porque lo que estamos viendo en Uncut Gems, como en Good Time, es un periodo de tiempo chiquitito, creo que es un día, dos, tres días, y no paras, y no paras, y no paras, pero además pasa cosa tras cosa tras cosa, y hay giro tras giro tras giro, y no son giros que se sientan como estas películas que quieren que digas, ¡ay, cuántas cosas le pasan al personaje! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Saben a qué historias me refiero? Como que están ahí, medio arbitrarios, de manipulación, o sea, como para que digas, ¡uy, qué enredado día! Ajá. O sea, podría ser, o sea, su cine podría ser como, o sea, de los Coen, pero en LSD, o sea, porque... Es que es en drogas, y lo que me gusta es que sus personajes son adictos, pero también la película te hace sentir como que tú estás en drogas, en drogas, ajá. Sí, totalmente. Y estás viviendo eso en drogas, en LSD. Hay un, hay un, si pueden vean el video de ellos dos, o sea, de los Abdi, en el closet de Criterion, y hay una parte que está chistosa, porque yo no conozco esta película, pero creo que es como, o sea, define mucho, o sea, creo que casi cada película que agarra, que agarran todos los directores que han ido a ese closet, siempre los define mucho, ¿no? O sea, Guillermo del Toro siempre agarra como muchas fantásticas y demás, ¿no? Pero los Abdi agarraron una que se llama A Manscaped, yo no sabía de su existencia, es de Robert Bresson, de 1956, pero ellos te dicen, o sea, el título está súper spoiler, porque te lo está diciendo, o sea, al final, A Manscaped, y es un hombre que es capturado en la Segunda Guerra Mundial, y lo llevan a una prisión nazi, no sé qué, pero me imagino que son estas películas donde les gustan los Abdi, tienen a estos personajes que se van atrapando ellos mismos hasta que tienen que salir, si es que salen. De alguna forma. El otro componente padre, que a mí me gustó mucho, que tiene Uncut Gems, es la presencia de la NBA. Digo, ahorita estamos todos muy tristes para la NBA, por lo que le pasó a Kobe Bryant, pero, este, si este, ellos, Querían, ¿no? Tú me dijiste. Ajá, tardaron muchos años, también parte de lo que les tardó muchos años, además de poder conseguir a Sandler, fue que no querían inventar equipos, porque parte de la película toma lugar dentro de la NBA, hay un jugador que se llama Kevin Garnett, que les compra, o les pide prestada una de las, justo la gema que está al centro de la película, y entonces Adam Sandler tiene que ir por ella y se mete a la arena donde practican y hay como varias interacciones ahí y ellos no querían poner así los halcones de Nueva York, ¿sabes? No querían inventar un equipo, querían que fuera realmente equipos reales, entonces consiguieron, de hecho, Kobe Bryant fue uno de los que pensaron en ofrecerle el papel, al final quedaron con Kevin Garnett, que es de los Celtics, y este, era chistoso porque ellos, pues con neoyorquinos, neoyorquinos le van a los Knicks y los Celtics son los eternos rivales, como Chivas América, entonces siempre le decía, te odiamos, a Kevin Garnett, y este, y pues está padre también, porque hay muchos juegos reales, además de él, también sale The Weeknd, como The Weeknd, como The Weeknd, y además el resto del elenco también está padre, sale Idina Menzel, sale Jodh Hirsch, hay como, y muchos actores de, character actors, que van a reconocerlo. El que sale en Atlanta, que también sale en Get Out. este, ay, Sterling K. Brown. Él me cae muy bien, el que ha tomado muy buenas decisiones. Lo hace muy bien, y la otra cosa que me gusta mucho de la película, no es una película, digo, hay una cosa que obviamente no vamos a decir, y menos a Sergio, porque no la ha visto, pero hay una cosa que sí es un spoiler, es así grandísimo, pero el resto... Está muerto Adam Sandler todo el tiempo, y es un fantasma. Este, el resto de la película, es difícil de spoilear, y eso es lo que a mí me gusta de, como con el buen cine, pues realmente es, no se trata sobre, qué va a pasar ahora, sino, cómo está pasando. Good Time, pues no, qué puedes spoilear de Good Time. Ajá, exacto, exacto, exacto. Entonces, eso también está padre, eso me gustó. Eso está padrísima. Oye, ahorita que estabas diciendo, sí, que son super fans de los Knicks, ajá, me puse a pensar, qué otro actor, director y demás es super fan, o sea, sé de este Ben Affleck. ¿De los Knicks? No, 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 de deportes, porque es raro encontrarte a alguien, bueno, o sea, Anthony, no, ¿quién era? Jack Nicholson era super fan, ¿no? Woody Allen, Woody Allen, muchos años, ah, no, no era el básquetbol, nunca iba a los Oscars porque tenía su ensayo de jazz, pero sí, también él es de los Knicks. Ben Affleck es de Boston, es de los Red Sox, ¿no? Creo. Sí, y, no sé, creo que, bueno, Grant Gustin, el de Flash, es muy fan de los Clippers. Kevin Smith es muy fan de los Edmonton Oilers y de los Devils de New Jersey, de hockey, y este, esos son todos los que me sé, creo. Sí, no, aquí nada más en México lo único que sí sé que es fan es este de Memichir, de las Chivas. ¿A poco? Ajá, es muy fan de las Chivas. ¿A poco? Y creo que Gael un poco de los Pumas, pero no tan fan, o sea, no tan fan nivel así, que si van a los partidos. Ah, pues este Rob Schneider no es fan de los... Claro, de los Tigres. De los Tigres. De los Tigres, de New Orleans. Entonces, famoso por eso. Este, ¿qué más? ¿On Cut James? ¿O ya acabaste? No, bueno, pues sí, creo que los Zabdizi son estas personas que hay que estarles como siguiendo la pista muchísimo y también me gusta esta onda de que Adam Sandler es un poco un diamante en bruto también, o sea, me gusta, me gusta que tiene estas cosas meta de que los propios Zabdizi son diamantes en bruto que como su personaje no han ganado, es decir, pues no los nominaron al Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también Adam Sandler que en varias entrevistas sobre Uncut James se ha referido a esta, al hecho de que los críticos no lo quieren, ¿no? Él tiene esta idea de que obviamente por sus comedias familiares, por las que todo el mundo la conoce. salió la nota, tal cual un votante dijo, pues es que no, él no, su nombre no, no es como oscareable. Ah, el gran autor son Phillips. Claro, ajá, claro que dijo el votante que porque, es que no, es que no, no voté por él porque como que no es oscareable, ajá, no es, sí, exacto, o sea, como que tiene esta, como que el mismo Adam Sandler tiene esta, esta, pues estampa de, de, de perdedor o de, pues sí, de los mismos personajes de los Zabdizi. Y busquen la, la, la revista de enero porque el, el texto de Sergio y la entrevista que le hizo Adam Sandler fue, la entrevista es de Vera, ¿no? Vera. Este, busquen la revista, está bien interesante, otra cosa que dice Adam Sandler que tiene mucha ternura es, si yo, o sea, si actué, si yo estudié en Strasbourg y todo, nada más que me hice comedias, pero. Me gusta la comedia, yo quería hacer comedia, ajá, así lo dice, pues es que sí estudié actuación y todo, pero, pero pues yo sé que los críticos no, 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 yo sé todo lo que han dicho de mí por mis comedias y todo, pues es que yo quería, yo quería hacer reír a la gente a través de la comedia y pues lo hice y ahorita estoy haciendo esto que también me genera como mucha satisfacción y termina la entrevista diciendo que lo más importante para él es que su familia esté bien, una cosa así, ese sí es muy tierno, pero él mismo tiene como este, esta onda sabdiana de, pues de todos sus personajes que son como estos medio perdedores que, que les pasa de todo y nada más lo toman como, ah, ok. Y si lo, y si lo siguen en redes es el más emocionado de Uncut Gems, se lo pasa poniendo fotos, se lo pasa poniendo, el trailer lo ha puesto como diez veces, vayan a verme en Uncut Gems, por favor. como que le, le enorgullece mucho haber sido parte de esta película y es una gran película. Y tiene mucha razón Sandy Ruiz, la verdad sí está bien padre. Me acordé ahorita diciendo cuando, pensando en Adam Sandler diciendo es que sí estudié, le estaba contando a Penny de un podcast, escúchalo, está bien padre, escúchalo todos ustedes por escuchar, es de WTF de Mark Maron, ya había hablado de este podcast antes, entrevistó a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio juntos. Ah, bueno, a mí me has contado, pero a lo que escuchas que comen con nosotros no. Está increíble, creo que es de los mejores episodios de Mark Maron porque hay una parte que me acuerdo que les está preguntando, bueno, ¿y ustedes qué? O sea, cuando empezaron, tomaron clases, iban a la escuela de actuación y DiCaprio le dice, este, no, no, la verdad yo no, no, nunca tomé clases, como que me eduqué como en los sets y Brad Pitt le dice, no, pues es que yo, todo tierno, pues es que fíjate, yo fui a muchas audiciones y todo y este, no, pero que él dijo, no, yo sí me preparé mucho. Dice, este, llegó a una audición y hace el casting y todo y que se acercó con él la directora de casting y le dijo, este, muy bien Brad, nada más que yo te recomendaría que tomes unas, un par de clases de actuación, no te vendrían mal. Dice Brad Pitt, yo llevaba ocho meses en clase. Está súper buena esta entrevista, de verdad escúchenla también, le pregunta, oigan, ¿pueden salir ustedes a la calle así? Ya están en ese momento en el que ya pueden salir, y DiCaprio, sí, yo sí, y Brad se voltea y le dice, ¿en serio puedes? ¿de verdad? Y el otro, pues sí, ay, yo no, es que yo no me dejan salir ni a la esquina, ¿por qué será? Se encuentran paparazzis en todos lados. Y Mark Manon así de, pues yo creo que por, como que le daba miedo decirle y Brad lo interrumpe y le dice, por mi desastre de vida personal, ¿tú crees? Sí, ¿verdad? También pueden ver la plática entre Adam Sandler y Brad Pitt. Ah, no la he visto, sí es cierto. ¿De Variety? Ah, Hollywood Reporter. Como de Actors on. Actors on Actors. Ah, no, creo que sí es Variety, creo que sí es Variety. Pero búsquenla, googleen Adam Sandler, Brad Pitt. No la quiero ver. Coach, este, colchón. Colchón. Intimidad. No, pero búsquenla, está padre, o sea, yo no la he visto completa, pero sí, pero es que son los dos y... Sí, se me ha olvidado verla, sí. Que Brad Pitt tiene un lado bobo que me cae muy bien. A mí también, se ve que es súper fan de Mark, le dice, soy tu fan, me encanta tu serie, la he visto tres veces, y este, y se ve que de Adam Sandler también, porque las fotos que yo he visto eran súper abrazados, y me cayó muy bien Brad Pitt. Sí. Es un chavo buen hombre. Y ahora ya va a tener su Oscar, porque pues sí, ya. Sí. Oye, no deberíamos hacer, ah no, no son este domingo, ¿verdad? Este domingo es el BAFTA, creo. Es el BAFTA, pero de esas no hacemos predicciones. No. Pero para la semana que entra, sí. Sí, y podemos dejar de la década como hasta el medio año. No. No, porque si no va a haber, va a haber predicciones. Luego, lo del Oscar. Yo creo que podemos nada más decir nuestras cinco, y ya. No, porque son las primeras. Sí, o sea, le dedicamos. Pero es que si no va a ser en marzo. Pues ni modo, será en marzo, por uno de estos días en los cierres en los que nadie quiere venir, ahí lo ponemos. Ajá, claro. Este, ¿qué? Bueno, pues, ¿qué? Ahí está, Uncut James. No, Uncut James, véanla. En Netflix. En Netflix. Este, acérquense a su tele, apaguen todas las luces y acérquense para que la vean grandota. Eh, la otra, la otra quieren, este, Bomshill tú la viste, ajá, Bomshill, sí la viste porque te la pasaron. Sí la vi, sí, se llama El Escándalo. El Escándalo. El Escándalo. Este, ¿y qué tal? ¿Te pareció Bomshill? Sí, yo pensé que iba a tener mucho más atención en el Oscar. Sí, hombre. Porque también creo que tiene, o sea, es muy Hollywood, sí, pero, bueno, pero pues los Oscars son muy Hollywood. Pero a mí, a mí lo que me gustó de Bomshill, bueno, para quienes no sepan, Bomshill o El Escándalo, es protagonizada por Nicole Kidman, Margot Robbie, y Charlize Theron, que otra vez hace una de sus transformaciones impresionantes. se trata de, abordan este caso que fue incluso antes de, de la caída de Harvey Weinstein y de tus, los señal, de que salían los señalamientos contra Weinstein en, en, en el New York Times. Un año antes, lo que había pasado es que al, a Roger Ailes, eh, el patriarca de Fox News de la cadena, lo acusaron, una, una de sus, de sus conductoras, Gretchen, se me, Carlson, Carlson, Gretchen Carlson, lo acusó de, pues, acoso, hostigamiento sexual, y, empezaron a salir muchas de sus colegas a decir lo mismo, que también Roger Ailes se había comportado de esa forma con ellas, y las había acosado, etcétera, etcétera, y lo destituyeron, lo destituyeron, y fue todo un escándalo, ¿no? Porque además, Ah, por eso se llama el escándalo. Por eso se llama el escándalo. Tenemos que entender además que Fox News se caracteriza por ser una cadena conservadora, o sea, es una trinchera conservadora en donde las mujeres que trabajan en ese, en esa cadena, Megyn Kelly, una de ellas, ¿no? Muy famosa porque también tuvo como un pleito con Trump antes de que lo eligieran, que es a quien entrevista, a quien interpreta Charlize Theron, son mujeres que ni siquiera se hacen llamar a ellas mismas feministas, son estas mujeres que justo no, no les gusta el término, y dicen yo no soy feminista, y, y te dicen a tu cara eres un snowflake, y así, ¿no? Son estas mujeres, y esas son las mujeres que tiraron a, a Roger Ailes, y, y provocaron que lo destituyeran, porque, pues, había una historia de acoso sistemático dentro de esa cadena, y al parecer sigue, y plantea entonces como reflexiones sobre, sí, qué bueno el Me Too, ya pasó, qué bueno, se cayó Harvey Weinstein, ya estamos como todos hablando más de estos temas, hay menos tolerancia a la violencia de género, pero realmente han cambiado las condiciones laborales para las mujeres, y eso es lo que creo que Bombshell hace bien, que retrata sin caer en estas cursilerías que muchas veces, en las que Hollywood cae, ¿no? a la hora de representar esta lucha del Me Too, y además de que es la primera película que un poco trata sobre un caso reciente, que, pues, contribuyó al Me Too, ¿no? Es que no sé si les pasa que luego en Hollywood, como, Hollywood se quiso subir a esta cosa del feminismo, desde hace unos años, desde el Me Too, y entonces empezó a retratar estas historias de mujeres empoderadas, en donde hay muchísima cursilería, no sé si, si ven como, las mujeres unidas, y parece que todas piensan igual, y todas son hermanas, y todas, y todas. Un ejemplo muy claro es la película de Ruth Bader Ginsburg, que hizo Felicity Jones. Ah, eso no la vi, pero me imagino. ¿Qué me dijiste? Sí, es, es, ¿cómo se llamaba? No, no sé cómo, pero hay una frase que, es la última del trailer que dice, dice, ¿sabe que la palabra mujer no viene en la constitución? Ajá. Y ella le dice, sí, al igual que Libertad. Ajá, exacto. Y el título de la película. Exacto, eso es a lo que me refiero, o sea, a partir del Me Too, Hollywood ha encontrado, como en el feminismo, algo bastante mainstream, bastante redituable, y se ha subido como a ese tren, se ha querido subir a ese tren, de varias maneras. Muchas de ellas son muy cursis, nada matizadas, te muestran a esta lucha del Me Too, como si fuera una sola, o sea, homogénea, un mismo tipo de mujer, y además, es un mismo tipo de mujer, ¿no? Liberal, este, super, somos hermanas, sí, empoderadas, que te truenan los dedos, o sea, o en las películas de superiores, pues son estas guerreras amazónicas, que tienen una fuerza, brutal, ¿no? Brutal, y saben hacer todo lo que los hombres han hecho por, exacto, como estas, estas miradas, o visiones de lo que es una mujer poderosa, en Hollywood siempre está, últimamente está acompañado con muchísimas, cursilería, y diálogos que te dicen lo que es el feminismo, ¿no? Y eso es lo que pasa, y creo que, y bombshell no cae en eso, y creo que eso es bastante meritorio, porque son estas mujeres que son conservadoras, que en ningún momento empiezan a ti, a decirte espectador lo que es feminismo y qué es, y ellas por qué son feministas, porque además son mujeres que ni siquiera entre ellas están muy conectadas, es decir, Megyn Kelly, la que hizo la acusación, la primera que hizo la acusación contra Roger Ailes, es Gretchen Carlson, y son conductoras que están compitiendo, porque compiten muchísimo para ratings, y está Megyn Kelly, que tampoco, o sea, que ella está muy centrada en su carrera, en su ambición, son mujeres ambiciosas que no tienen tiempo para ser víctimas de nada, o para sentirse víctimas de nada, son el tipo de mujeres, porque lo he visto, Megyn Kelly en las entrevistas, se la pasa diciendo que los millennials somos unos débiles, y que nos quejamos de todo, y que ni modo, si te van, si van a abusar de ti en el camino, en tu camino al crecimiento, pues ni modo, eso es lo que tienes que vivir, ese es el tipo de persona que es Megyn Kelly, y ella es, ella es Charlize Theron, y Charlize Theron, por eso le costó muchísimo trabajo, ella lo ha dicho, ha dicho, es que yo, o sea, no concuerdo para nada con Megyn Kelly, o sea, me costó muchísimo trabajo, entrar en su cabeza, y estamos hablando de alguien, que ganó su Oscar, por meterse a la cabeza de una asesina serial, ¿no? Y le costó muchísimo más trabajo, entrar a la cabeza de Megyn Kelly, porque es alguien con quien no concuerda políticamente, Charlize Theron es liberal, Megyn Kelly obviamente no, porque trabaja en Fox, y recordemos que Fox es la cadena que puso a Trump en el poder, y entonces, es ese tipo de mujeres, ¿no? Y lo que me gusta de Bombshell es que justamente retrata matizadamente esa lucha, ¿no? De cómo, de cómo las mujeres, sin unirse así como, somos hermanas, bla, 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 coinciden en, en, en alzar la voz y decir, no, esto no está bien, y esos matices, que además, la verdad, están muy bien interpretados por Margot Robbie, Margot Robbie es ficticia, es la única de ellas que, que es ficticia, no existe Margot Robbie, ella como que representa, ella como que representa a los jóvenes talentos, que han entrado a Fox News, y, y qué sucede cuando no estás en esas posiciones de poder, en las que ya están mujeres como Megyn Kelly, o Gretchen Carlson, que es Nicole Kidman, qué pasa cuando tú eres la que quieres subir, y a lo, a lo que te enfrentas, para subir, y que te pongan en cadena, y obviamente se la pasan haciendo, se la pasan, pues un poco, denunciando estas cositas en la cadena, como de que las mujeres no podían usar pantalones, este, que los escritorios son, son medio asimétricos, y son transparentes, para que se les puedan ver las piernas, eh, todas estas como micromachismos, bueno, que no son micromachismos, yo creo que mucho, porque pasan las chavas, y no, necesitamos que tengas un vestido más, más corto, o sea, este tipo de cosas, que existen, en todos lados, y que, a las que se enfrentan las mujeres, en lo laboral. Pueden verlo, este fin de semana, sobre todo, sobre todo, o sea, si tienen mucha curiosidad, o sea, se puede ver claramente, o al menos aquí en la televisión mexicana, en el Super Bowl, es en Miami, así que no, no lo van a ver, no lo van a notar tanto, pero cuando es el Super Bowl, en lugares, o, fútbol americano, eventos extranjeros, lo que sea, en lugares fríos, van a ver a los, a los conductores de deportes, así, los cuatro, con sus pants, o como sea, su traje y demás, y a la chica, con el mini vestidito, así, están, y así estamos aquí en el partido de fútbol, que se va a efectuar, y si, si, si ves la imagen, y si dices, pobre chao, o sea, si dices que, sí, y sobre todo, también ves estos matices de, muchas veces, porque, o sea, el otro día estaba leyendo un artículo de, que, tampoco está padre que, tú como feminista, de como los, no hay un solo feminismo, obviamente, y que si la persona, la mujer que está, enfrente de ti, tiene otra, otro approach, o sea, no es de las que están ahí, denunciando a la gente, o apoyando a todas las mujeres que ven, o, creo que ya lo habíamos platicado tú y yo, de que, hay muchas mujeres que sienten, que se les cuestiona su feminismo, porque no, están todo el tiempo, aplaudiéndole a otras mujeres, o apoyando a otras mujeres, o, y entonces, se les tacha de, no, tú no eres feminista, porque tú no le dijiste a esa chava, que sus zapatos son increíbles, ¿no? como esas cosas, Bombshell, como que un poco explora esa parte de, que son mujeres que piensan distinto, y eso no quiere decir que no, que no, o sea, que todas estamos en un lugar distinto, y esas mujeres que a veces no hablan, o no, es porque uno, no quieren ser víctimas, porque una vez que tú denuncias, te conviertes para siempre en la víctima de un acoso sexual, y la gente cuando piensa en ti, lo primero que piensa en ti es acoso sexual, lo primero que piensa en su cabeza es acoso sexual, y muchas mujeres no quieren, sobre todo las mujeres que, a las que les interesa crecer, y que son ambiciosas, y quieren llegar a puestos de poder, lo menos que quieren, es que se les identifique como víctimas de acoso sexual, y por eso muchas ni siquiera, muchas veces dudan, mucho, no lo hacen, y eso, por ejemplo, eso se explora en Bombshell, me parece como muy, muy padre. A mí, a mí lo que más me gustó de la película, es el humor que tiene, el buen sentido del humor, con el que cuenta esta historia, que es terriblemente oscura, la cuenta con un sentido de humor, muy fino me parece, porque está, sí es chistosa, pero es chistosa, justo en los momentos en los que tiene que ser chistosa, y muy seria, en los momentos en los que tiene que ser muy seria, eso me gustó, como que el tono en general, porque no es un tono aleccionador, no es un tono de una película, que te está tratando de enseñar, como debería ser, sino es el, es, es muy divertida, el director de Jay Roach, que lo conocerán por Austin Powers, este, no tiene el tono de Austin Powers, pero, pero sí, bueno, ya, ya dijiste tú, creo que todo lo que, que hay, que hay una escena, bueno, yo nada más leí, que hay una escena, que nada más la hicieron una vez, una con Margot Robbie, y que la hicieron solo una vez, porque, o sea, y con varias cámaras, porque es una escena muy fuerte, vuelvo a decir, ah, bueno, hay una escena, que la hicieron nada más una vez, debemos decir que Roger Ailes, es interpretado por John Lithgow, John Lithgow está irreconocible, sí, 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 y lo hace increíble, al igual que, que ellas, y esa escena en particular es, o sea, te quieres aventar por la ventana, o sea, yo, yo la vi en un, en un, la vi en un avión, y me quería salir, porque, sí, no, este, sientes, o sea, de verdad, te dan ganas de llorar, de, de, de la impotencia, de que, es, es, es increíble que estas cosas estén pasando, o sea, hoy, que, que le, que le pasa a la gente, y, y es, no, no, o sea, sí, 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 está muy fuerte, y no está, no, no, no está tan fuerte en el sentido que, como irreversible, no, no es fuerte por ahí, es, es fuerte psicológico, sí, 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 o sea, sí me imagino, o sea, la, algo. Sí, yo creo que es por, esa escena es por la que está nominada Margot Robbie, porque realmente Margot Robbie no, no sale tanto. No sale tanto. Este, pues es que es como una película coral, pero pues más bien es, es una película de Charlize Theron. Ah, bueno, y la otra cosa que yo, la otra persona que destacaría es, este, Kate McKinnon. Kate McKinnon es increíble en todo lo que hace, y este. Y está chistoso su personaje, porque ella es lesbiana. Sí. Entonces, ella está en el closet en Fox, porque nadie puede saber que lesbiana que es liberal. Y tiene un póster en su casa de Hillary Clinton, una cosa así. Y Margot Robbie, que es su amiga, le dice, ¿cómo? O sea, tú eres, tú eres, tú votaste por Hillary. Sí, claro, y si, ¿qué haces en Fox? Y dice, no, pues he estado buscando trabajo, pero no, no puedo salirme. Pero no, es que dice, ¿por qué trabajas en Fox? Es que estoy buscando trabajo, pero nadie me contrata porque trabajo en Fox. Entonces, está atrapada en Fox, y tiene su, tiene además su, una foto, ¿no? Que esconde con su novia, que la esconde en su, porque Fox, Dios mío. Este, bueno, pues eso es, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Bombshell. Bombshell, el escándalo. Y, ¿quieres hablar de la hora de tu muerte? La hora de mi muerte va a ser a las, a las 8.46. Sergio. Del 2140. No, no, pues es una película, o sea, no tanto, uno, lo bueno, lo bueno de la película es que dura muy poquito. Dura una hora y es la hora de la muerte. Y, y ya, o sea, es que no hay mucho, es como The Ring, pero en lugar de ser una, una cinta, es una aplicación que te dice, ¿cuándo te vas a morir? Oh. Ajá. Y ya, pero tiene cosas tan inverosímiles como que, o sea, como que ellos van y dicen, bueno, hay que ver quién nos puede ayudar, vean el código de la aplicación, y la aplicación pesa 60 gigas, y no sé qué, y la aplicación tiene como demonios, o sea, como palabras ahí demoníacas, y van con un exorcista. Qué increíble que sea una app, está raro. Quien les dice, oh, sí, les explica una historia que no, yo no le tomé tanta atención, era como, este es el demonio, tal, es como que quería ser hereditary, pero no podía, y ya, y este es el demonio, que entonces se va a llevar a los niños, porque no sé qué. ¿Es un exorcista que también escribe código? No, el actor es el de Lobo de Wall Street, uno de los, ¿Dicaprio? No, ¿Jonah Hill? Uno de los de Lobo de Wall Street, que, que, de los que agarran, unos chistos son, ¿qué chistos son gordito, de lentes? Ah, sí, ya sé quién, bueno, Ajá, él es, ajá, que es famosón en comedias. Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero si estoy en lo correcto, creo que es quien, creo que es, sale también en One, suponete también en Hollywood, en las escenas borradas. Ah, ¿sí? Ajá. Ah, bueno, y, y ya, o sea, la verdad es que no, no hay mucho que rescatar de la película, es aburrida, no da miedo. ¿Y por qué la viste? ¿Dónde la viste? ¿La viste? Me llegó un, un screener. Ajá, ¿y por qué la viste? Me llegó un screener. No, porque, porque había escuchado que era, era mala. Mira, hay tres películas, no, ahorita dos películas, bueno, ya sería una, dos películas que quiero ver que son de terror, o que quiero ver. Una es La Hora de tu Muerte, porque había escuchado que sí estaba muy malita, y ya a mí me gustan películas malas, y The Turning, que es la de, con Mackenzie Davis. La de Turn of the Screw, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí, ¿dicen que está mala? Es que, es que creo que tiene lo que le pasó a Black Christmas. A Black Christmas, la, la, la gente la odió, porque tenía, o sea, tenía este discurso feminista, bla, 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 y que esta también la tiene, o sea, que The Turning también tiene. Es con alguien más, ¿no? Además de Mackenzie Davis. Mackenzie Davis, y el, creo que es el niño de Eight. Sí, este, Finn Wolfhard. Ah, sí. Otra vez. Es que estuvo en el podcast de Kevin Smith. Ah, ya. Y sí, estaban hablando justo de The Turn, The Turning. De The Turning. Quiero ver esas, o sea, quiero ver esas, bueno, ya ahora es solo The Turning. Eh, ya. Y este, vieron, de Cindy La Regia no dijimos nada. No dijimos nada. Y ya pasó el, bueno, el huracán ya está, ya, ya pasó el huracán, pero ya están como las casitas destruidas. Está en Twitter, ya está todo así. Yo la quería ver este fin de semana, pero no la pude ver, porque fui a ver Mujercitas, y este, está padre, me gustó Mujercitas. Está bonita. Pero, hablen de Cindy La Regia. Pues un poco ya habíamos, hemos pasado, yo he pasado por un proceso, mi proceso es este. Yo la vi, eh, creo que fue el año pasado, no, en diciembre, en diciembre la vi, y primero había escuchado que a la gente le había gustado en el festival de Morelia. Ok. Porque la, la estrenaron, pero pasó, o sea, realmente la gente la vio, dijo, y dijeron que estaba bien, o sea, que sí era como un paso adelante para estas comedias románticas, ¿no? Que son muy misóginas, que son muy clasistas, etcétera, que Cindy La Regia no, no era así. Entonces, yo la vi en diciembre, y sí, o sea, sí es cierto que es una película que se nota el esfuerzo por salirse del clasismo y de la misoginia, pero tampoco sentí, o sea, siento que tiene un buen de cosas en el guión muy extrañas, y al final no la disfruté tanto, no me reí, la verdad, no me reí nunca, pero también no la disfruté porque me recordó mucho a este turisteo de, este turisteo que, White Sea Can, no sé, es que esa es la palabra, de estos personajes que salen de su burbuja para medio turistear en la vida real, o más o menos la vida real, y ya, son otros, es como ir a un pueblo mágico, y de regreso ya eres otro porque tienes epifanías espirituales porque fuiste a Chiapas. Sí, y regresas casi con ropitas y... Que es un fenómeno que vemos mucho, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Y por eso está esta cuenta que se llama así, ¿no? White Sea Can, no sé qué, que de pronto veo, y sí hay cosas que dices, y sí me he encontrado con mucha gente que es como de, vine a San Miguel de Allende y se toman la foto con la señora que hace las muñecas, este, y ponen algo como, estas son nuestras raíces, ¿sabes? Esa es la actitud que yo noté en el personaje de Cindy y la Regia, o sea, ¿en el personaje? Bueno, no en el personaje, sino en el arco que le ponen. ok, ok. Es el arco de voy, meto mis pies a la alberca de la vida real, que tampoco es una ciudad de México que me parezca muy realista, ya lo hablábamos, ¿no? El mercado súper limpio, este, el taxista que te dice, bájate porque... Porque no hay mucho tráfico, y yo no quiero cobrarte llamas. Qué buena onda de taxista. Qué buena onda de taxista. Exacto. Y, y se regresa a festejar con los sanpetrinos, y todos terminamos en una boda así súper fancy de los, de los de San Pedro, y vuelve a ser este chavo que un poco sí le, le enseña cómo vivir. Y obviamente está el chiste, o sea, también, o sea, son chistes algunos muy básicos, así de, si no era, está actualizado, si no era el de tamales oaxaqueños, es el de, se compran colchones, y es como, y ya, para que todo el cine se ría, y ja, 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 qué chistoso está. O sea, la forma de chiste, yo reconozco eso, y automáticamente es chistoso, por alguna razón. Hay, o sea, si hay, ya hay un par de chistes que sí están medianamente genuinos, o no, donde sí, no, donde le dice Cindy a una de ellas, así de, no, pues es que, y pues, era algo así como de, que su suegra le decía tía, Ajá, y como, son tíos, tíos, o sea, o sea, sí, a todos les decimos tíos, así de, no, aquí les decimos señor, señora, porque como que esconden esta onda de que, pues, entre primos se casan y demás, ¿no? Sí, que hace referencia, ese fue el único chiste que sí me hizo reír, Ajá, estaba, estaba chistoso, y tiene cosas muy raras, y no sé si yo también me di cuenta que yo no estoy lista para reírme con Marta de Baile, o sea, No, creo que nadie, o sea, porque, no, Marta de Baile se interpreta a sí misma, Ajá, y no me da risa, como es, o sea, no me da risa ese tipo de, de vida, o sea, no me da, perdón si hay fans de Marta de Baile entre nuestros podescuchas, pero está, este tipo de vida de, Darling, no sé qué, ay sí, no sé qué, a mí no me da risa, o sea, de hecho es, de hecho, de hecho no, o sea, se me hace como, o sea, no es, ya sé que la misma película como que quería satirizarla, ¿no? O, o reírse con ella de, de cómo es ella, pero a mí no me da risa, o sea, no, no me invita a reírme eso, o sea, de, de ese tipo de, de vida y de ese tipo de, no. Hay una escena donde ella, donde obviamente Cindy nunca ha tenido un trabajo, y el primer trabajo que tiene es como coordinadora editorial, una cosa así. Ok. Ah, porque además es un genio editorial. Ajá, y van a hacerle un shooting a los, a los solteros de México, pero que no les llaman así ahorita, porque eso ya está mal visto, entonces los llaman los, las personas más exitosas, debajo de 30, que resulta, la casualidad, tan solteros. y van así y le toman fotos a un chef que está haciendo un chocolate, pero así dicen, ay, no manches, es que qué aburrido está, está como sin ángel, ¿no? Y entonces ella le dice, oye, a ver, y como que vierte el chocolate en la, en la cocina, o no sé, en la tabla, ahí no sé, y él empieza así a jugar con el chocolate, a hacerlo algo, a hacerle algo de chefs, y el fotógrafo, wow, le voy a empezar a sacar fotos aquí mismo, y además fotos muy malas, porque ves, o sea, ves al fotógrafo sacándole las fotografías, y al fondo del chef, pero no al fondo, no al fondo de metros, no, a centímetros del chef está Cindy, atrás, o sea, y yo así, güey, güey, va a aparecer Cindy en tu foto. Sí, o sea, creo que hay muchos detalles que están sin cuidar, o sea, es muy descuidada en muchas cosas, ¿no? Sí, también lo platicábamos, bueno, ya todo el mundo se está burlando de esta parte, de que ella toma el avión de Monterrey de noche, y llega de día, o sea, como estas cosas que sí tiene el guión, o al final arregla un, es que, es que sí tiene muchas cosas que dices, no, pero bueno, sí, sí hay un esfuerzo por no ser misógina y así, lo cual, no sé si deberíamos aplaudir, o sea, o sea, no es misógina. Me siento rara aplaudiéndole, ay, qué bueno que no seas misógina. Es un poquito como cuando, el, la persona que te está atendiendo en un restaurante, le atina a tu orden, o sea, te trae lo que le pediste, ajá, es como si, tú vas a celebrar algo que tienes que estar haciendo. Es como cuando Vips, todo el tiempo se equivocaba con mi orden, ajá, y el día que sí me la trajo, me, 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 me puse muy contenta. Ajá, como que, ajá, pero bueno, o sea, sí tiene una escena también donde el chavo, o sea, donde ya están los dos en la intimidad, en la intimidad. Y él, y ella, o sea, y le van a practicar sex oral a Cindy y ella, no, pero es que no me gusta. Y él, es que no te lo han hecho bien. O sea, y es así, me vale madre, es que a ti no te guste, aquí yo te voy a enseñar. Lo dice, lo dice de forma más tiana, pero ahora lo que Susi y yo platicábamos en la mañana, que también fue como de, pero te dijo que, ella dijo que no le gusta. Ajá, sí. Y esto de, a lo mejor no te lo han hecho bien, ¿no? Ajá, porque además si hace la, sí, mueve hasta la carita y todo, y a mí también me cayó un poquito gordito, o sea, como de, porque no fue como de, pues, cuando, no sé, no sé qué pudo haber dicho el personaje que no fuera, a lo mejor nadie ha sido como yo. Ajá, exacto. Y sí suena súper. Suena como que lo que debí haber dicho es, ah, ok, respeto lo que estás diciendo. ah, mejor no. Vamos a hacer otra cosa. Ajá. Todo esto surgió, surgió la gran controversia de 2020 de Cindy y la Regia, por, por culpa de Fernanda Solorza, ¿no? que dijo que era la mejor película de la década. No, no dijo eso. No, no dijo de la década. No, aquí yo voy a defender un poco a Fernanda Solorza, ¿no? A mí, ella siempre me ha parecido una mujer que me gusta muchísimo. Todos entienden que estoy bromeando, ¿verdad? Sí, sí, No, 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 no lo digo por ti, sino porque es que le llovió muchísimo. Sí. Y creo que lo que también, creo que te haya gustado o no, o estés de acuerdo o no con ella, el hecho de que ella dijo algo y hizo a mucha gente decir, ah, le voy a dar una oportunidad, le voy a dar, o a mí, a mí misma me hizo decir, no manches, no sé si a lo mejor fui de malas, quiero volver a irla a ver, a ver si, o sea, quiero leer el texto de Fernanda y quiero volverla a ir a ver, o sea, estas ganas que me dieron como de ir a verla a través de sus ojos, pues yo creo que eso es lo que hace un crítico, o sea, precisamente esto, abrir conversación, y creo que ese es el, o sea, me parece que eso demuestra que Fernanda es una crítica, y puedes no estar de acuerdo, pero también me chocaron estas personas que, que así se le fueron a la yugular, bueno, pues es una opinión, la sustenta, está bien, o sea, calmémonos un poco, o sea, sí, sí fue como de, no, espérenme, o sea, puedes no estar de acuerdo, pero el punto es que es una conversación, el cine es una conversación, amigos. Pues a mí por lo menos sí me dieron ganas de ir a verla por lo que estaba poniendo ella, porque antes de eso, con los comentarios que hicieron tú y Arturo de ella, de, de Cindy, no de Fernanda, este, es horrible, no me he dormido, yo la verdad no la pasé bien viéndola, esa es la, esa es la verdad, este, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. A mí lo único que me salta es luego la gente, o sea, como que sí, que, o sea, que creo que también, o sea, entre, le dijeron a Arturo que también era muy, muy paradójico, irónico a Arturo, y a mí también es que me dijeron, pero es que no ves tantas películas mexicanas, o sea, más bien, o sea, no, pero, pues que creo que le sorprende al público, o esto creo que es lo bien, lo, lo único, o sea, lo bueno, lo bien, no sé, ya ni sé hablar español, lo, lo que, algo que hizo videocine bien, que fue de, miren, les estamos dando sus, no manches fridas, sus plan B, sus tres idiotas, sus comedias, que no son ni comedias, sus dramas románticos con Maite Perroni, y lo que quieras, los pasan, los comen, o sea, somos un restaurante que les estamos dando, les estamos dando esto que es casi exactamente lo mismo, pero le agregamos una salsa interesante, y entonces ya toda la gente dice, wow, o sea, todo ese público que únicamente quizás ha llegado al cine mexicano, pues solamente a través de videocine, o a través de alguna que otra película, pues sí, obviamente les sorprende, para bien, sí, para, para, nosotros, o sea, la camarista, y otros títulos que sí normalmente no tienen esa exposición, pues no. Sí, eso es cierto, sí es, es, digo, no, no lo he visto, pero sí suena como que podría ser un poquito más elevado, pero sin salirse de los límites de, de eso, o sea, tampoco, sí, o sea, que también han habido otras que también dicen que son la gran cosa, y las, o sea, solteras, por ejemplo, la vi. No, bueno, o sea, solteras, sin de la regia, sí no tienen nada que ver con solteras, o sea, eso sí, sí quiero ser como al menos justa en eso, al menos justa en eso, porque no, no, no quiero ser justa en general. Yo, solteras se fue una cosa así, no se vio, no se vio ni el intento. A mí sí me da mucho la atención ver sin de la regia, porque dijo Fernanda, porque a mí además Fernanda Solorzano se me hace una persona muy, digo, muy inteligente, muy brillante, y muy intimidante, o sea, sí, yo la, yo no la, nunca la he conocido en persona, la vi de lejos en Toronto, estábamos formados en la misma fila para la misma película, y me dio miedo acercarme. Le hubieras gritado, yo, Fernanda, y ya. Entonces, lo que, lo que. Estaba muy raro, imagínate, Pablo. Lo que diga ella, sí le voy a hacer caso, este, sí me da, me da, me da interés, a ver si esta semana puedo ir. A mí lo que me gustó de ese texto es que abrió una conversación, mucha gente se metió, se metió a esa conversación insultando y, y. Siento que es como el meme. Siendo ofensivos, pero sí abrió la conversación. Siento que el meme, más que yo sienta que haya abierto la conversación, siento que fue más como este meme, o esta imagen de, de, no sé, seguro tú te acuerdas, Iván, de Bart Simpson, cuando se, cuando dice, uy, qué calor hace aquí, me voy a quitar mi suéter, y su playera dice abajo la tarea o algo así, o sea, que esa fue tal cual, o sea, el texto de Fernan Solor, más que, más que abrir conversación, o que puede ser si su idea fue provocadora. Fue provocadora. O sea, más así de. Pero está padre. A mí me gusta eso. Pues Cindy La Regia es una increíble película. Pero me gusta eso, porque sí, porque sí, es una persona que defiende sus puntos de vista, tiene un punto de vista único, y no es, no es un punto de vista que puedas encasillar tampoco, o sea, que está, es un punto de vista abierto, que está tratando de encontrar cosas en otros lados, que está, que está. ¿Qué ahora? Habrá que ver, habrá que ver, porque también las películas normalmente, algunas, no todas, no La Hora de Tu Muerte, por ejemplo, como que, como que crecen dentro de nosotros, o se desinflan dentro de nosotros. Eso es cierto, sí. Y, o sea, y puedes que la vea un año después y que sí diga, Fernan, no, pues creo que sí le exageré. O, diga, no, pues lo sostengo, porque qué increíble. Ahora me gusta más. Ajá, qué increíble película. Habrá que ver eso. Sí. O sea, creo que eso no lo vamos a saber, y creo que a todos nos ha pasado, que hemos escrito algo y hemos dicho, ay no, chale, creo que no, no. Creo que sí, me la, pero es, es eso, o sea, la crítica es subjetiva, las personas creen que la crítica no es subjetiva, pero es lo más subjetivo que hay, lo que pasa es que es un punto de vista informado, sustentado, no, que, que, que te da herramientas para decodificar, para, y que al hablar de una película hablas de la historia del cine en general, esa es la crítica, pero, pero pues sigue siendo subjetivo, y, y uno ve el cine como es uno. Este, algo más de Cindy y la regia. No. No, ya acabaron. Este, sigue Do Little, no voy a hablar mucho de Do Little, porque la verdad es que no está padre. pero la viste, como pocas personas la van a ver aquí en México, que es en inglés. Ah, la vi en inglés. es porque la función, creo que del domingo, bueno, alguna función del domingo fue en español, y básicamente Do Little va a salir en español. Sí, es una película totalmente, total y absolutamente para niños, no, no hay ningún atractivo para un adulto, yo le tenía muchas ganas, se me antojaba mucho, porque, primero me cae muy bien Robert Downey Jr., y es una historia que en su esencia, por sus elementos, da para mucho, y suena padre. Es un doctor que odia a los humanos, que prefiere pasar su tiempo con los animales, con quien además puede hablar. Este, pero Robert Downey Jr. está rarísimo, sí me parece un éxito, que no haya intentado replicar su actuación de Tony Stark, pero lo que escogió hacer en su lugar está muy raro, los chistes nomás no funcionan, no sé bien para quién está hecha la película, porque no creo que a los niños les funcione mucho, porque está demasiado seria, pero al mismo tiempo está muy aburrida para los más grandes, nada que ver con las aventuras de Jack Sparrow, por ejemplo, de estas películas de aventuras, ¿no? ¿Qué hay que decir que la película, que Little está en 1860? toma lugar en la época victoriana, este, justo, de hecho, la trama es que él tiene que ir a encontrar una planta mágica que va a salvar la vida de la reina Victoria, este, y lo acompañan todos sus amigos animales, que no está mal eso, para hacer una película para niños de aventura, pero está, sí, lo que, lo que toda la crítica dice, o sea, pero de Estados Unidos, es el acento que hace Robert Downey Jr., que es muy raro, que ni se le entiende, no se le entiende, está rarísimo, y este, y bueno, pues es un, es un desacierto, es un, eh, se estrenó un mes después de Cats, y también es de Universal, entonces Cats, digo, Universal debe de dejar de hacer películas de animales, ajá, y ellos así, en su, en su calendario de 2021, Animals, the movie, así de, no, no, van a repensar muchísimo la tercera parte de, ¿cómo se llama la, Pets, no? este, The Secret Life of Pets, ajá, la vida secreta de tu mascota es de ellos, entonces, pensarla muy bien Universal, y pues nada, la semana pasada preguntamos, ¿cuál era su película más esperada del mes? del mes, del año, este, ¿tú tienes película más esperada del año? Pues, fíjate que, eh, ayer, ayer estaba pensando en West Side Story, que viene en diciembre, que es la, dirigida, no, dirigida, dirigida, dirigida por Steven Spielberg, también, también vi el tráiler de Emma, ajá, y me llamó mucho la atención, que es protagonizada por Anya Taylor-Joy, Emma es interesante, porque es un remake de Clueless, pero situada en la, en, en 1811, ¿qué? Fíjate. Bueno, no, en realidad, no, sí, bueno, no, así está bien. Entiendes que estoy bromeando, ¿verdad? sí, estoy bromeando, estás bromeando. Ok. Bueno, pero puedo decir. Sí, no, claro, no hagas como que no sé de lo que estoy hablando. Ay, no, ya me sentí mal, ya continúo. Bueno, Clueless y Emma están basadas en un libro de Jane Austen, que se llama Emma. Sí. Y ya. Este, bueno, Erickcito, bueno, piénsale, ¿cuál es la que más quieres ver de esas? Pues, una de esas. Ah, bueno. ¿Tiene que ser una? No, está bien. Oye, ya salió, en la mañana le enseñé a Sergio el póster de Dunk. Yo pensaba que se llamaba Dun, pero al parecer se llama Dunk. Dunk. Porque, ve, al rato te lo enseñé, el diseño del póster parece que dice Dunk. Dunk. Ah. En lugar de, en lugar de Dun. Te lo voy a enseñar. Este, Erickcito dice, definitivamente, Dune, justo, de Denis Villeneuve, se ha vuelto la película que más espero, y más desde que las primeras proyecciones de prueba la comparan con la trilogía del Señor de los Anillos, con un impacto cinematográfico al nivel de The Return of the King. Pero, ¿La han comparado con Los Anillos? Pero no han terminado de filmarla, soy yo. Oye, sí, Erickcito, confírmanos tu información porque todavía no la terminan de filmar, y si se parece a la trilogía del Señor de los Anillos, me acabas de quitar todas las ganas que tenía de verla. También es sobre gente caminando. Lorenzo Valdés, Violet y Finch es mi película más esperada del 2020. Creo que podría ser un drama romántico extremadamente conmovedor y cuenta con un reparto lleno de actores que me caen muy bien. Mis menciones honoríficas son La Paloma y el Lobo, Menéndez, El Día del Señor, Jimena Romo es mi actriz favorita y siempre quiero ver todas las películas en que sale ella, Tenet, la mayoría de las películas de Chris Nolan me intrigan mucho, Wonder Darkly, esta no la conozco, mira, Diego Luna es mi actor favorito y como sucede con todas las películas de la filmografía de Jimena Romo, también siempre quiero ver todas las películas en que sale él, Mank, que es la nueva de Fincher, Fincher, y Blonde, la que está haciendo Ana de Armas con, es la de Marilyn Monroe, el de Killing Me Softly, ¿no? Este, ah, sí, sí, Dominic, Dominic, y es para Netflix, ¿no? Dominic algo, o algo Dominic, no es Dominic Monaghan, no, este, sí, es para Netflix. Néstor Soriano dice Tenet y Dune, esa rivalidad silenciosa de Nolan y Villeneuve nos regala películas muy buenas, Gabriela dice, además de las que mencionan, mi más esperada del año es Last Night in Soho de Edgar Wright, sobre lo que dicen de por qué el Hitler imaginario de Jojo no cambiaba de postura conforme él lo hacía, yo entiendo que representa el conflicto interno de Jojo, su fanatismo resistiéndose a morir hasta que por fin lo desecha. Ah, sí, eso es cierto. Tiene un buen punto. Daniel Racancó dice, la película que más espero de este año es Cindy la Regia, ahí está. Anda. Ah, no, dijo nadie nunca. Ya en serio, espero Los Eternos, Morbius y Wonder Woman 84. Chicos, ya me puse al corriente con el podcast, ya me suscribí a la revista. Ay, qué padre. Y solo me falta comprar algo en Red Panda. Puedes comprar revistas atrasadas si quieres o juguetes y cosas. van a salir más cosas. Uy, aparte es una gran, nada más comercial, es un gran momento para ser suscriptor de la revista porque vienen cosas bien padres, vamos a hacer, vamos a hacer concursos, vamos a hacer, este, les vamos a dar eventos especiales, en estos días van a recibir un correo especial con una invitación. Sí, suscríbanse a la revista, van a, estamos haciendo cosas bien padres para todos los suscriptores y este, y termina él con saludos, Penny, te amo. Ah, saludos, yo también. Yo tengo aquí The Infinite Cowboy, Jojo, dice, W-R-Y. Este, también Juan García dice, minuto 44, no gracias sobre Jojo Rabbit. Fer Márquez, es, es un, es un comentario un poquito largo, pregunta, o sea, viene escuchando el podcast que desde el inicio que va en el capítulo 21, dice, ¿qué pasa, qué le pasó a Carlos Sinista? Pero, pues, spoiler alert, averiguo. No, creo que de hecho nunca lo dijimos en el podcast. Pues nada, Carlos se fue a, a mejores horizontes, encontró, este, otras oportunidades, y ahorita es director de Sensacine, ahí lo pueden encontrar, pero pues ya, obviamente el podcast ya no lo hace con nosotros. Ajá, y dice, yo nunca he visto Star Wars, más que pedazos de una a otra, y no es que esté orgulloso, solo no me llamaron la atención, pero por lo que escuché de Force Awakens, en su podcast 17 o 18, por ahí suena interesante. ¡Qué bonito! Uy, espérate a que veas Dunkirk, espérate a que veas Blade Runner, imagínate que vaya viendo así. Ay, pues sí, hazlo, es más, Oye, está padrísimo, porque sería como hablar con alguien que nos escribe del pasado. Toda la gente te escribe del pasado. como, exactamente. sí es cierto, pero alguien todavía del más pasado. Como, como esta bella película con Keanu Reeves y Sandra Bullock. Ajá, imagínate, la casa del agua. Exactamente, imagínate que alguien de 2015, creo, 2016, nos esté escribiendo así como de, ay, me, me gustó su podcast número 18. Ay. Y dice, Yael Melgoza, qué hermosa película es Jojo, siento que tiene una perfecta mezcla de comedia y drama, y el niño es muy simpático. Las películas que más espero son Tenet, West Side Story, porque es mi musical favorito, In the Heights, de Lin Manuel Miranda. In the Heights. Realmente no tengo muchas expectativas de este año, así que espero me sorprenda. Saludos a todos, sobre todo a Penny, que le extraño a ella, y a su amistad con Arthur. Ah. Oye, no, me quedé pensando, no toda la gente te escribe del pasado, porque en WhatsApp, no. Sí. No. Sí. No, porque te escriben y en ese momento, ah, no, porque le dan, le dan, claro, porque lo escriben primero y luego le dan Enter. O sea, todo lo que sucede en el mundo, sucede en el pasado. Tu cerebro, o sea, incluso lo que estás viendo en este momento, tu cerebro lo, Sí, ya es pasado. la lentitud con la que lo procesa tu cerebro, hace que lo que sea que viste, ya esté en el pasado. Ojalá tuviéramos ese delay, que tienen en algunas, en algunos shows de televisión, en el oeste y en el este, en Estados Unidos, que hay como siete minutos de delay, hay una cosa, ojalá tuviéramos eso para, para poder editar algunas partes y no enterarme de algunas cosas. Este, bueno, vámonos entonces. Oye, pero la pregunta de la semana. Ah, la pregunta de la semana, ¿qué hacemos de pregunta de semana? Es que ve, si hacemos pregunta de la semana, la siguiente semana, ¿de cuál es tu favorita del Oscar? el siguiente podcast, ya habrán salido los ganadores, y entonces, pues ya es como de... Qué inteligente ser yo. O cuál es tu predicción, porque si vamos a hablar de las predicciones. ¿Cuál es tu predicción a que gane qué? ¿Mejor película? ¿Mejor película? Que nos manden los tres, mejor película, mejor director y... Y mejor diseño de vestuario. Sí, y mejor edición de sonido. Y una actuación, que nos haga una predicción de actuar. No, película animada, o película extranjera, cualquiera. Pero es que esas creo que ya están, están más padres las... ¿Una de actor? Ajá. O sea, que agarren... No, que nos manden, mira, ¿cuál es su predicción para mejor película, mejor director, y cuál va a ser la sorpresa de la noche? Ándale. Órale. Película, director, y sorpresa de la noche. bueno, tú, tienes que dar la... Ah, claro, de una vez. ¿Cuál creo que va a ganar o cuál quiero que gane? Es que esas siempre son diferentes. ¿Cuál crees que va a ganar? Nah, pues va a ganar la verdad. No, pues yo digo que va a ganar en 1917, aunque no lo queramos. Y si hacemos cuál quieres, porque el siguiente podcast vamos a decir bla bla bla. ¿Cuál quiero? Ajá, el... De las que están. Que los escuches digan cuál quieren que gane. No empieces con tu retrato de la mujer en ya. Claro, de las que están, me gustaría que se lo dieran a The Irishman. Ok. Y a Mejor Director a Martin Scorsese. Ok. ¿Y la sorpresa? Ah, no, ese es de que me gustaría. Ah, ¿cuál creo que va a ser la sorpresa? Este... Yo creo que... Ay, no sé. Sorpresa, 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 sorpresa. No sé, a ver, que vaya Iván primero y... Yo creo que... Bueno, la que me gustaría que ganara Mejor Película, yo creo que Jojo Rabbit, me gustaría que ganara Jojo. Este... ¿Y cuál es la otra? ¿El director? Pues, Taika Waititi también está, ¿no? No. Ah, entonces Scorsese. Y este... Y de película, digo, y de sorpresa, no sé, yo creo que el corto animado puede ser de... de esa, de la que dije el otro día. De sorpresa, yo creo que Klaus le puede ganar a Toy Story. A Toy Story. Sí, de hecho, esa no es mala predicción porque sí ganó el de... ganó a Lozani. Sí, yo creo que Klaus viene fuerte. Yo me gustaría... O sea, creo que yo ya voy a contestar cuál es mi sorpresa, cuál va a ser la sorpresa, pero... Bueno, o sea, de película, me gustaría que ganara Parasite. Ah, claro, Parasite. No manches. Ay, no, sí es cierto. Y de director Bong Joon-ho, que llamada también. ya cambia mi... ¿Puedo cambiar mi...? No... Sí. Es que Marty... Y de sorpresa, pues ahí están, o sea, ¿Qué otra sorpresa fuera eso? De hecho, eso es lo que yo iba a cambiar. Yo creo que la sorpresa va a ser... Ojalá que la sorpresa sea que gane Parasite y Bong Joon-ho. Eso, esa es mi sorpresa. Uy, estaría, estaría bueno. Sí, sí, porque... Porque Irishman, acuérdate que te habla de hombres blancos privilegiados. No, pero la forma en la que habla, amigos, es que el tema y la forma son cosas diferentes. Sí, sí. Este, bueno, vámonos ahora sí entonces. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y síganos en todas las redes de Cine Premier en arroba Cine Premier con la E al final, en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify estamos. Suscríbanse a la revista porque vienen cosas padres, compren sus cosas en Red Panda. Acuérdense que tenemos playeras que dicen Cine Premier, gorras, libretas, revistas atrasadas y juguetitos, cosas que se trajo Sergio de Comic Con, todavía hay, peluches, Funko, hay un montón de cosas y de Dragon Balls y de todos esos. Deberías vender jingles, Checo. Puedo vender jingles para su celular. A través de Red Panda, exacto. ¿Te acuerdas cuando comprabas ringtones? Ringtones. Ay, caray. Un tono de celular de tus jingles. Ajá. Y este, no sé si eran el viernes Los Hijos de Laberno. Igual ahí va más o menos, están en pausa técnica. Ah, están en pausa técnica Los Hijos de Laberno. El lunes, Seinfeld. El lunes Seinfeld, un episodio de la vez. Este viernes voy a grabar con Carlos. Pero he leído comentarios porque vamos a la estalla. Le va muy bien, ¿no? Sí, la gente le está gustado mucho. El tema es que lo tenemos que grabar a las 7 de la mañana los viernes porque es el único momento en que tenemos libre él y yo y coincidimos. Pero bueno, este lunes Seinfeld, un episodio de la vez y están ya todos los episodios arriba de la segunda temporada de Friends, un episodio de la vez. Y este... Para los, para los patrons que quieran por 15 dólares el podcast de, de Penny hablando con... Con... Ustedes díganme. Con Elvis. Con tu perrito. Que sea... Penny paseando a Elvis. Que sea tema sobre pedido. Así. Que haya votaciones y hablamos de ese tema. Bueno, que tú querías, o sea, vaya... Ah, bueno, si querías tener un podcast con... Pero no está mal esa idea que me digan temas y yo puedo abordar eso. Esto ya es Patreon porque yo... Ah, claro, es que eso deberían ser Patreon. Y ya despiense. Ah, yo soy Robo Chacoche y un saludo al VIPs y a la entrega de comida. Que luego se equivocaron. Oye, no, eran pésimos. No es por nada VIPs, pero de verdad mejoren. No, yo por eso dejé de pedir de VIPs. Ok. Bueno, ya. Yo soy Arroa Pene Oliva y nada más quiero hacer énfasis otra vez. Ya sé que ya lo hiciste tú, pero nada más quiero hacer énfasis de... Sí, suscríbanse a la revista porque vienen cosas bien padres. Estamos planeando hacer actividades, concursos y está padre porque va a ser como un club VIP de cine y pues los que ya estén suscritos, muchas gracias y pronto van a recibir noticias importantes. Ok. Adiós.